En un nuevo vídeo y estamos aquí con Visage Si gente, estoy aquí en mi Xbox Series S ya, grabando, estoy se supone que en directo en Twitch, vale Y lo que vamos a hacer, la dinámica de lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Yo voy a grabar el directo, que va a durar pues... Lo tengo puesto para que dure unos 40 minutos, 30 minutos aproximadamente, vale Eso es lo que va a durar, voy a poner un temporizador, por ejemplo unos 35 minutos, vale, lo acabo de poner Eso es lo que va a durar más o menos la transmisión en directo, vale Entonces dicha transmisión lo que voy a hacer va a ser descargarla desde Twitch para subirla a Youtube ¿Por qué? Porque Twitch borra los vídeos publicados desde hace 40 días, vale Los borra, desaparecen de la falda de la tierra, hacen plof y ya está Excepto si te suscribes, si te suscribes y hacen no sé qué, te duran un mes o dos meses o algo así Si no, 60 días, dos meses Lo veo una tontería Yo creo que vosotros podáis ver los vídeos cuando salga de aquí y no tengáis que estar a una hora específica Entonces, quien le dé tiempo a ver el stream y le apetezca o lo que sea O cualquier cosa, pues perfecto Y quien no, pues no, todavía no sé muy bien cómo va lo del chat en directo, vale Así que lo tengo aquí activado en el ordenador O sea, fijaos la de cosas que hay que hacer para grabar un maldito stream, vale Porque para grabar un vídeo es súper sencillo y no tengo ningún problema Pero para grabar algo de esto es un coñazo De hecho se me está oyendo aquí por el altavoz de mi... Este lo voy a quitar Ahí está Se supone que ahora en el chat Sala de chat Vale, y aquí deberían de aparecerme los mensajes, vale No en la consola, sino aquí en el ordenador Lo voy a dejar aquí Por si acaso aparece cualquier mensaje Pues nada gente Vamos a empezar con este stream Y a ver qué tal se nos da Porque la verdad estoy nervioso Es la primera vez que hago un stream de estos Y bueno, pues eso, lo subiré a Youtube para que podáis verlo tranquilamente Nueva partida Visage es difícil La paciencia, la investigación exhaustiva y la buena gestión de los recursos Serán tus aliadas Buena suerte Sí, es un juego complicado Eh, otra cosa que no sé si se va a ver Es la marca de agua que tengo abajo a la izquierda de la pantalla De que estoy grabando el directo, vale, vale He hecho algunas pruebas pero no me he fijado en eso Vale De hecho ahora mismo tenemos un espectador, ¿no? Pero creo que soy yo desde el ordenador, ¿verdad? Es decir, si yo ahora Cierro esto Desaparece, creo Bueno, da igual Pero creo que el que está viendo el directo Soy yo desde el ordenador, vale Hostias Así de gratis, ¿no? Tiene agente secuestrada, el maníaco este ¿Qué cojones? ¿Por qué tienes agente secuestrada, cacho loco? Yo flipo en colores, ¿no? ¿O qué? Está ahí cargando el arma Uy, esa animación un poquito Deja un poco que desear, ¿eh? Ahí atravesando la mesa El no clip a tope Que eres hacker o algo Está hackeando el juego Vale Vamos a ver si esto Furula A ver qué hace Está llorando alguien ¿Y el tío? ¿Va cómo es con las balas el notas? Las balas, las que hagan el revólver Y hay alguien llorando ahí Que no sé si es una mujer Un hombre, una niña Un niño, lo que sea Pero me está dando muy mal rollo Y lo oigo además por mi izquierda Es decir, por el auricular dicho O sea, el sonido 3D totalmente Hay pocos juegos que tengan eso En plan, así de De que te dé tanto mal rollo Después de terror, digo ¡Suscríbete al canal! Si me pudierais ver la cara ahora mismo ¡Me ha dejado la sangre helada! ¡Hostias! ¡Me ha dejado la puta sangre helada! ¡Qué cojones, tío! ¡Me ha dejado la puta sangre helada! No me estoy moviendo yo, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Mira cómo se ve! Ya me puedo mover Me puedo mover Mantener Ah Necesitas la llave del garaje No hay nada No hay música No hay ningún puto sonido Todo lo que hay Todo lo que hay es silencio Ah, puedo Hostia, no, hombre No Vale, aquí tenemos Ahora esto se abre así con solo darle clic Sala de progreso Sala de progreso Esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego Estos objetos se obtienen de diferentes formas Por ejemplo, al final de un capítulo Una vez recogidos Estos objetos aparecerán automáticamente en la sala de progreso Tío, esto me está dando muchísimo Mal rollini Esto es como un confesionario, ¿no? Esto parece como una iglesia Parece un expositor No contiene nada Parece un expositor No contiene nada Me voy a cagar O sea, ¿vale? Esto es muy heavy Hemos pasado directamente de Llevamos seis minutos de Vídeo Y hemos pasado directamente de De Little Nightmares Aquí puedes colocar una vela A esto Esto es muy heavy, tío ¿La luz funciona? Qué guay No funciona Vale, pues nos armaremos de paciencia y de valentía Otra cosa que te digo No sé si me lo voy a poder acabar Porque Dice que es difícil el juego Yo recuerdo que era muy difícil No sé Si me lo voy a poder pasar Si voy a tener que ver una guía O qué voy a tener que hacer con mi alma Para poder pasarme esta wea O si me lo voy a pasar O si la serie se va a quedar a la mitad Como en plan Simplemente Experiencia y ya está Diga Hola, ¿Por qué estás preocupada? Rose, cuéntame ¿Es todo bien? ¿Puedes llamarme Justo para dejarme saber Que todo está bien? Vale ¿Qué era un mensaje grabado? Ahí en la línea Está lloviendo Vale, esto puedo Hacer que como que entreverlo A esa es mi vecina Entonces Está ahí O sea que mi casa no es muy grande ¿No? Entiendo Porque si está ahí mi vecina No sé Puedo agacharme Pero ¿Correr? ¿Puedo correr? Creo que con el L2 Corro Flechas Nada Triángulo A, X Nada Bueno, triángulo En Xbox no hay triángulo Hay Y Pero bueno Aquí tenemos Una serie de libros Interesante Definitivamente prefiero grabar Muchísimo más en Play Me da mucha más seguridad Estoy mucho mejor Que grabar en directo No sé ¿Sabéis el típico reloj de gato Ese que tiene a veces la gente? ¿No os da súper mal rollo? A mí me da mal rollo A mí Ese tipo de relojes No me gusta nada Se me ha atascado Tienes que llamar A un zarajero, amigo Necesito una llave Con un espejo pequeño Ahí, ahora no vemos nada, tío Qué puto susto cojones Tío Relájate Que acabamos de empezar el juego Cordura Tu cordura afecta a la jugabilidad A la jugabilidad A la jugabilidad Si permaneces demasiado tiempo En la oscuridad Por ejemplo Tu cordura disminuirá Tu cordura aparece Representada con el icono De un cerebro En la esquina inferior De la izquierda de la pantalla Si puedes ver el cerebro Con calidad Tu cordura está peligrosamente baja Y ocurrirán eventos peligrosos El icono de la nube roja Aparece cuando te encuentras En una situación estresante Lo cual reducirá tu cordura Tiene la luz ¿Por qué no va la luz? Cojones Oh, mira Esta sí Pero esta luz no va No entiendo Ah, es que es esta No es la otra Vale Sí, sí, sí Dejala encendida Que es maravilla Y esta luz no No, tío No quiero pasar por ahí No quiero pasar por ahí ¿Cuánto llevamos de vídeo? Quiero que se acabe ya Quiero que se acabe ya No sé qué hacer, gente No tengo ni idea de qué hacer Vale, a ver Con relajación Con tranquilidad Vamos a acercarnos ¡Hijo de puta! ¡No apagues la luz! ¡Hijo de la gran puta! ¡No apagues la puta luz! No, 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 no No me está gustando nada Eventos paranormales Sí, sí, ya lo veo Los eventos paranormales Se producen de forma aleatoria A lo largo del juego Aprende a identificarlos Ya que entorpecerán tu progreso Y reducirán enormemente tu cordura Tu nivel de cordura También afecta el número De eventos paranormales Que sucederán Mantén con bombilla Reparar Pero no tengo bombilla ¡Quídate la puta boca! No puedo parar la radio Tenemos una bombilla Tenemos una bombilla rota O reparar lámparas Con las bombillas Eso me gusta ¿Puedo cambiar la de mano? Vale ¿Vale? Una polla Calla de un rato Aquí hay una llave Y aquí hay una maleta Maleta ¿Empezarás un capítulo? No, 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 no Si coges este objeto Empezarás un capítulo No podrás completar Otro capítulo Empezar otro capítulo Hasta que completes este Llave del sótano Vale, o sea que ahora No me va a matar nada Entiendo Que estoy como Esto es como el menú Hostia, pues si esto es el menú Tío Se ha atascado Luz Joder, tío Puto crujido Me ha asustado Vale Vamos a subir Vale Encendemos la luz del paseo Tan tranquilamente Esta puerta la podemos abrir Luz Por favor Vale ¿Qué es esto? Pastillas Las pastillas ayudan a recuperar cordura Son imprescindibles La única opción viable Para recuperar tu cordura Cuando se encuentra peligrosamente baja Mantener examinar Ah, mira Tengo un inventario Y estos son objetos clave Es decir Puedo guardar Tengo Puedo guardar Hasta tres cosas más Bueno, hasta cuatro cosas más La vela Son luces fijas Que pueden encenderse Con un mechero Si mueves una vela encendida Se apagará Dura mucho tiempo Encendida Y son fuentes de luz Que te ayudarán A incrementar tu cordura Pero la diferencia ¿Esto me lo puedo guardar también? Sí Vale, vale O sea, que puedo guardar O sea, tengo un pequeño Un mini inventario Vale Eso me gusta Y me alivia al mismo tiempo Porque me hace sentir Bastante seguro De A ver Tengo pastillas ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Es un coleccionable Parece O algo No sé qué he hecho Yo intuyo que es un coleccionable Si no para de sonar algo Me va a matar Queda dentro del armario Nada ¿Qué va a haber dentro del armario? Pues solo hay ropa Ahí ya está Yo no juego A juegos de miedo Por esto O sea, soy imbécil Lo que me pasa Vamos a jugar A un juego de miedo ¡Claro que sí! Es la mejor idea Que has tenido En tu puta vida Darwin Jugar a un juego de miedo Tengo tres malditos Dos botes de pastillas ¿Qué es esto? Head Car No sé qué es esto Ah Pastillas Más pastillas Porque Soy el señor pastillero Parece ser Puedo correr con el L2 Pero tampoco es que corra mucho Te quiero decir Y correr es algo muy importante Vale Más pastillas Me las voy a dejar ahí Porque tampoco es que tenga Mucho más espacio en el inventario Y quiero poder Tener pastillas Una polla Apaga la luz Una polla Cortina Típico de Detrás de la puta cortina No, que va a haber Detrás de la cortina Pero no la cierres ¿Sabes? Ni se te ocurra cerrarla Pobrela Y ser muy feliz Luz Por favor No funciona la luz No funciona la puta luz Además, claro Tengo la emisión Abierta en el ordenador Y a veces Miro por el rabillo del ojo Y se mueve algo Y soy yo Vaya Moviendo la cámara en el juego Que se ve a tiempo real ¿No? Y me cago vivo ¿Sabes? ¿De reloj hay algo? Esto es un reloj De estos de péndulo Nunca me han gustado La verdad Los relojes de péndulo Estos son bastante Uy, aquí hay algo Ah, amigo Mira, y eso es el salón ¿No? Porque eso es una tele ¿Verdad? No hay para el salón No podíamos entrar Mira, aquí hay Oh, mira, una lamparita Genial Y aquí hay Otro coleccionable ¿No? Ah, no Es que creo que aquí Se almacenan los coleccionables Vale Eso está interesante Uy No hay gas al pomo Ah, esto es un ático ¡Hostias! ¡Joder! ¡Puto reloj de mierda! Mira, veo mi cerebro ¿Veis? A la izquierda ¿Veis un poco el cerebro? Me tomo una pastilla ¿Cómo? ¿Cómo se...? Ah Con el L1 Hago una acción Si la mantengo Vale Me tomo una pastilla Y mira que la cordura Vuelve a subir Porque el cerebro Empieza a difuminarse Ya no lo veo Vale, vale La pastilla sirve La pastilla sirve Y la luz Esta luz maravillosa Y yo le habría pegado Una hostia ¿Puedo abrir el reloj? Le habría pegado Una hostia al reloj Vamos Ahora mismo Me habría cargado El maldito reloj este Joder Vale, pues vamos a explorar Un poco más la casa Y tocar Iniciar un capítulo Iniciar un capítulo ¿Qué cojones suena? ¿Eh? ¿Qué cojones suena, tío? No sé si lo estáis oyendo Porque también es verdad Que baja un poco El volumen del juego Para que Podáis oír mi voz Porque antes no se oía nada Vale, esto Conecta Con el otro cuarto Y aquí es para iniciar Otro capítulo más De momento podemos iniciar Hasta tres capítulos ¿Cuál inicio? ¿Este? John Y yo Este es el cuarto De mi hija Intuyo, ¿no? Vale Este es el cuarto De, pues, mi hija Pues esto Luz, por favor Vale La caja La caja La casa Cruje mucho No se abre Nadie indica Que llave lo abre ¿Y por qué Estaba esa luz Para encender allá? Ah, puedo Sentarme en Vale, puedo sentarme En esta Sí, en esto Puedo coger esto Intuyo que puedo Como hacer distracciones Parece ser Supongo Aquí no hay Absolutamente Nada Una llave La llave Del sótano No, cemento ¿La llave Del cement? ¿Cómo? ¿La llave Del cement? ¿Cómo? ¿Qué? Existen dos tipos Ah, no Basement Será Existen dos tipos De objetos Objetos clave Y objetos dinámicos Los objetos dinámicos Se guardan Cuando sea posible En el inventario dinámico Y suelen ser desechables Los objetos clave Son imprescindibles Para tu progresión Se guardan En el inventario clave He encontrado una llave Con un símbolo de electricidad Vale Y tengo una llave Vale, tengo una llave Tengo una llave Tengo una llave Que Vamos a minarla Que pone como Un rayo O algo así Me está dando Mucho mal rollo Este juego Tengo que respirar Tengo que aprender A respirar Porque Con esto ¿Puedo salir de casa? Dime que sí, por favor No ¿Y el sótano? A lo mejor La llave del sótano No es la llave del sótano Creo que la llave del sótano Es esto, ¿verdad? ¿O no? No, no lo parece No creo Vale, pues no nos queda otra De momento Esto es lo que podemos acceder De la casa O bueno, espérate Porque aquí había otra puerta Que no hemos mirado Es la última que queda A ver si esta me deja abrirla Busca la llave del garaje Seguro que están En el sitio de tus vaqueros En el cuarto de la colada Como siempre Ya me darán la gracia Luego, cariñito Guardando ¿Puedo? Ah, vale Puedo guardar Cuando yo quiera Vamos a guardar Vale Guardando Ahí había visto Una partida guardada Que parece ser Que sí me llegué A pasar el juego Yo pensaba Que no me había pasado El juego Pero parece ser Que sí me llegué A pasar el juego En su momento Porque es de juego De 2018 ¿Vale? En teoría Si no recuerdo mal Creo que lo jugué Un año al salir Que bajó el precio Siempre los juegos Un año un poco más tarde ¡Joder! A no ser que el juego Pues le tenga muchas ganas O lo que sea ¿No? ¡Qué susto! Y parece ser Que sí me llegué A pasar el juego Al 100% En su momento Supongo que Mucho sacrificio Vale Vamos a Jugar este capítulo El de la llave O el A ver Tenemos tres capítulos Bueno, espérate Cuarto de la colada ¿Dónde está eso? No apague la luz Ni de coña No sé dónde está eso Pero no podemos Acceder a ninguna Otra puerta Vale Vamos a empezar Uno de los capítulos Estos 15 minutos Que nos quedan Para que el capítulo Se complete así Me encanta Porque el nombre De Otra vez Tío Puta música De mierda El nombre Del capítulo Se llama Prueba Vale Se me olvida Cambiarlo Luego en YouTube Lo cambiaré Porque he decidido Al final lo está pensando Voy a borrar los vídeos De Los streams De Que suba a Twitch Si alcanzáis a verlo Genial Y si no es que se van a borrar De todas formas Entonces lo borro Lo descargo antes Y lo subo a YouTube Básicamente Vale, vamos a empezar el capítulo Venga, vamos a ser valientes Este de la llave Por ejemplo Coger Vas a encontrar una llave Con un pequeño espejo Capítulo de Dolores Un sueño retorcido Vale Acaba de desaparecer La muleta esta Que había aquí Y hemos empezado El capítulo de Dolores Vale Se supone Que la llave Es para esto Vale Vamos a abrirlo Y lo hemos abierto La puerta Vale Esto Aquí es Está cerrado Usamos la llave Para abrir por ahí también Y el objeto Os aparece Vale Esto es interesante Porque Esto lo que pasa Es que Está sonando algo ahí En esa dirección Si giro La cabeza Es para la derecha O sea Para mi izquierda Para la derecha Vale Parece ser que los objetos Me pica la oreja Los objetos Parecen ser que Se van Como se dice esto Se guardan Vale Y una vez Los usas Usas todos los usos De ese objeto clave Desaparece directamente Así no te tienes que estar Comiendo la cabeza De hostia A lo mejor me falta Alguna puerta No se que Si el objeto desaparece Es porque ya no tiene usos Interactuar Joder Joder Hostias Esto es muy heavy Tios Vale Y ahora que Hostia Se ha abierto la puerta Hostia puta ¿Por qué te puto Cierras? Vale Tranquilidad Tranquilidad Que acabamos de empezar Joder Que susto Tío El puto espejo Abre la puerta Y sal Está atascado No tío Es un cristal Yo le pego Un puñetazo O coge la bota esta Y sales de la casa Otra vez ¡Cállate! Joder Con la radio Mira Aparece una familia feliz Y todo Vale Abrimos Vale Enciende la luz Eso está muy bien Y era la puerta Detrás Tío Para que no pase nada Ahí hay otra llave Encima de la mesa Y ahí está el espejo Vale Estamos en el salón Luz Por favor Vale Esto me gusta Un poquito más La luz ¿Se encende esta o qué? Vale Sí Supongo que sí Se encenderá La lamparita ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Otra vez suena Pero No hay nada Tío Está ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Qué pollas, tío Qué cojones Qué cojones Qué cojones, chaval Qué cojones Aquí hay Farrujín de mí, vale Si dejo encendido esto hay más luz Lo voy a dejar encendido Ha aparecido un espejo allá arriba Y la luz está parpadeando La luz está jodidamente parpadeando ¿Qué hago yo, tío? Vale, voy a coger la llave esta A ver qué es Basement, vale No es cement, es basement Que es sótano, llave de sótano Como no, cualquier película de terror Tiene que tener lugar en un jodido Sótano Lo habéis adivinado, gente En un jodido sótano, ¿por qué? Pues ¿por qué no? Te quiero decir, siempre que se pueda Tendrá que haber un sótano Ahorita me puedo agachar No me acuerdo con qué botón Con este Y con este puedo hacer zoom Me gustaría poder agarrar un cuchillo en la cocina Y matar a alguien, la verdad Esto se ha abierto Eso es la puta radio otra vez Oye, ¿eso estaba ahí antes? ¿Hay alguien? No, no hay nadie Eso es mi imaginación Jugándome las pasadas Cállate la boca un rato Creo que para esto era la llave del sótano Efectivamente Una polla, babio, por ahí Y la llave sigue teniendo uso Si hemos llegado a una cocina ¡Una polla, babco! Y yo ahí ¡Una polla! Esperemos Que haya Se apaga el ordenador Mierda Siéntate Eh... ¿Se me acaba la batería? ¡No! Gente, se me acaba la batería El portátil Mierda Tenemos aquí Una Esta Esto funciona Me voy a hacer Una lechita con galletas, gente Suelta esto Hazte la lechita con galletas ¿No? ¿No vale? ¿No me sirve? Si cojo otra taza Esto tíralo Fuera No pasa nada La taza irrompible Esta taza está vacía Qué pena Qué lástima Qué tristeza En la vida ¿No? Hostias Esos ruidos, tío No son propios De una casa De verdad Ah, mira La nevera Si me deja abrirla O sea, el Ah, vale Vale, vale Si me deja Joder No bebes cerveza Tú ni nada, eh Loco ¿Cómo bebes? ¿Te gusta mucho la cerveza? Porque, hombre Bueno, o a tu mujer Porque teniendo una niña No creo que la niña Beba cerveza Vale, mira Esto se desciende Algo ¡Qué maravilla! Vale, esto sí Joder Ay, mira Tienes una de estas de agua Típica de oficina Así guay Vale, esto nada Y aquí Esto se puede Llave del sótano Vale Y aún así La llave sigue teniendo usos Vale, por aquí podemos ir A otro sitio A otro Otro sótano más ¿Cuántos sótanos tienes? Y eso es otra cosa Eh ¿Por qué la gente se empeña En tener casas Con llave, tío? De que las habitaciones Estén Puedan tener llave Oh, mira La lavandería Aquí era lo de los Debe estar por aquí, ¿no? Efectivamente Mira, animación Aquí está lo de Mis Las llaves En el vaquero Que también te digo Meter unas llaves En una lavadora Tampoco es que sea Muy interesante, ¿eh? A lo mejor Estaban ya ahí Y luego lo descubriste Eso ya lo desconozco Vale Tenemos las llaves Del garaje Como siempre Digo Tener Llaves de cosas Es una gilipollez Como un piano Está guardando Además No sé a qué me enfrento Te quiero decir Uno puede pensar En un demonio En un monstruo En algo Pero no tengo ni idea Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que voy totalmente De sorpresa O sea que A saber Oye, ¿esto lo puedo mover? Sí Vale Ya era hora Porque quiero pasar Entre la esta La cocina Y el este Que también ¿Por qué está esto ahí Bloqueando? No entiendo ¿Y eso debería estar ahí? O debería estar aquí Que es más coherente No sé Bueno Podemos abrir la puerta Por aquí Eso está genial Maravilloso Espectacular Sensacional Eh, mira, mira, mira ¿Veis que los ojos Los tiene como quemados? Joder Otro coleccionable De esos mágicos Uy Que escaloframe Me acaba de dar Me acaba de dar un escaloframe Impresionante Por aquí puedes salir No sales porque no quieres No sales porque Oigo ratones Tengo ratones en casa Tío, en serio ¿Qué me estás contando? ¿Por qué tengo ratones En maldita casa? No puedo coger esto Mantener soltar Pero no puedo tirarlo O no sé cómo Oigo ratones Te lo juro Mira, aquí hay otra silla Bloqueando Esto lo puedo desbloquear También, ¿no? Imagino Sí, efectivamente Puedo esto Subirlo y desbloquearlo Tranquilamente Vale, 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 vale ¿Qué coño? Acaba de pasar ¡Si no ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Literal! ¡No ha pasado nada! ¿Por qué me dices ¿Por qué me haces eso? Si no acaba de pasar No ha pasado nada Estaba ahí Subiendo la este Y de repente Sonó un ruido ¡Qué ruido! Si es que no ha pasado nada Voy a dejar Una de las velas aquí Ahí está Encender Ah, necesito un mechero Todas las puertas Ah, mira Y por aquí Volvemos al salón Vale, vale Bien Esto me gusta Vale, vamos a Vamos arriba Ah, ¿cómo se dice esto? Uy, madre mía Vamos arriba Al espejo Al sótano no voy a bajar Ya te lo voy diciendo Así de antemano Porque no voy a bajar Al sótano Vamos, estamos un poco locos ¿O qué pasa? ¡Otra vez! ¡Cállate! ¡Joder! ¿Por qué no tiras la radio Por la ventana, tío? No para de sonar Todo el rato Oye, ¿por qué esto está? Ahí he tirado ¡Hostia puta! ¡Qué bostezo, ¿no? ¿Y eso? Y esto no para de moverse Mira eso, tío De verdad Me pone los nervios Lo más nervioso Me pone el hecho de que Por aquí La puta luz Está parpadeando Y está aquí el espejo Ah, mira Y la muñequita Y vale Hay un espejo Que debería de mostrar Lo que está detrás de mí Pero está mostrando Una dimensión paralela ¿Por qué, cojones? Hay una silla ahí, tío No me lo creo No, no, no Eso estoy pasando mal ¿Qué cojones? Vale, ya Cago en Dios Ah, ¿por qué te das la vuelta? Ah, vale Porque me puedo dar la vuelta Vale, me puedo dar la vuelta Vale, vale Está interesante Vale, desconecta aquí ¿Por qué se ha cerrado la puerta, tío? ¿Y por qué se oye un paso en el lático, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Es sangre o no? ¿Es una ropa? Vale Tengo que interactuar con esto El espejo muestra otra habitación en la casa Vale, ¿y a mí qué? ¿Qué? ¿Qué me cuentas a mí con tu vida? Ya sé que muestra otra habitación en la casa El puto espejo de mierda ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Lo rompo o algo? No sé, gente No llevas al pomo Ya, ya lo sé que no llevo Vale Vale Sal de aquí, o sea Lo que desearía estar en esa casa ahora mismo Sería muy feliz Ahí sigue El espejo Que muestra otra habitación de la casa Hostia, y eso está ahí como un poco raro, ¿no? Pero es que no sé ¿Qué hago? ¿Va a tocar bajar el sótano? No quiero bajar el sótano en este episodio, tío Te lo juro ¿Qué, qué, qué? La puta lata de eso De eso lo pasaron lo de cerveza Se ha movido, tío Ay, madre mía Me va a dar un paro Me va a dar un paro Me va a dar un paro Vale, gente Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque esto me va a matar un día de estos La verdad No sé si voy a seguir con la serie Si no es muy apoyado esto Lo voy a mandar a la mierda Ya lo jugaré yo Si acaso, ¿vale? Pero vamos Ay, madre mía Vale Pues nada, gente Lo vamos a dejar aquí Porque no lo soporto más Y porque No ha pasado nada Y me estoy poniendo malo Lo vamos a dejar aquí Posiblemente hagamos otro episodio Pero cada día, ¿vale? Es decir, te quiero decir No voy a grabar dos episodios Seguidos en un día Porque me va a dar un infarto, ¿vale? Grabaré un episodio cada día O cada dos días O algo así, ¿vale? De unos 30-40 minutitos Como de normal, ¿vale? Y lo subiré a YouTube Para que lo podáis ver fantásticamente Espero que este vídeo sea muy apoyado Para que me motiveis Y me ayudéis a pasarme esto Y que vea que merece la pena Pasarse esta cosa Porque, madre mía Así que nada, gente Espero que os haya gustado El primer contacto De Visage No ha pasado nada En todo el maldito episodio Bueno, sí Se han apagado muchas luces Han parpadeado cosas Y ha aparecido un espejo Y vamos a explorar la casa Que, oye Está bien saber dónde están las cosas Así que nada Espero que os haya gustado Hacedmelo saber con un like Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!